En esta fecha, imagínese que un día usted recibe el llamado y más ni menos que el otro lado usted dice Hola, ¿qué tal? ¿Qué te va? ¿Qué te va? ¿Quién estás? Soy yo, le dice. Maximiliano, soy yo, Francisco. ¿Cómo estás? Me enteré de tu accidente. Quiero saber en qué situación estás. Te mando un beso grande, te quiero mucho. Esa fue la situación que vivió Maximiliano, este recolector amigo del Papa. Sí, sí, este recolector de residuos, amigo del Papa Francisco, quien se levantó, levantó el tubo y a quien encontró. Al Papa del otro lado, mire. Salgó su vida de milagro y hasta el Papa Francisco, en el día de ayer, se comunicó para felicitarlo. Maxi, gracias por recibirnos en tu casa. Muchísimas gracias por todo. ¿Vamos a contar tu historia? ¿Nos acompaña? Yo trabajo de recolector hace cuatro años más o menos, cuatro años y medio. Salimos a la noche, fue en Juan Bejusto de Ibera, estaba el camión. Se estaciona el camión y nosotros estábamos tirando escombros, me acuerdo. Cuando tiro basura, la basura, cuando me quiero girar, siento una explosión. Así, como que pierdo conocimiento. Y se me mete un coche a 130 atrás, lo que marcaba el tablero. De ahí yo quedo arriba del auto, con las manos así en el capó. Me despierto al tercer día, porque, o sea, en esos momentos yo entré... Estaba muerto, tío, estaba muerto. Yo estaba peleando arriba con mi vida, tuve un encuentro grande con Dios. Me arrodillé, lo vi a Él. Una luz muy grande me ilumina y me dice, vos no tenés que estar acá. Y ahí yo me arrodillé a rezarle y yo al tercer día, como resucitaba Jesús, me desperté. Mirá lo que te digo, que me despierto al tercer día, al cuarto, al quinto, de sala de terapia intensiva me pasan a sala común. Y ni los médicos podían creer eso, porque yo para ellos ya estaba en el cajón. El legislador Gustavo Vera, que fue quien le dio a conocer tu historia al Papa Francisco, destacó que vos lo primero que pediste fue trabajar. Gustavo Vera fue el que le generó una carta. Una carta, le comentó en mi caso lo que yo había logrado y que le conmovió mucho y que por eso me llamaba para darme fuerza, que Dios es grande y que existe y que... que siga adelante, ¿no? Yo una pregunta tonta que le hice, ¿viste? Porque yo pensando, ¿viste? Porque no sabía qué decirle, le digo, ¿usted está acá, Leo? No, allá estoy en Roma, Italia, me dice, ¿viste? Y él me agarra y me dice, está bien. Si no voy yo, vení vos, me dice, porque te quiero ver, mijo. Así que el día que venga, calculo que me va a venir a ver. Me quería conocer el caso personalmente, me quería saludar. Me conmovió mucho, lo contó muy bien. Me ha gustado ver a la historia y le conmovió. Me conmovió mucho, lo contó muy bien. Me conmovió mucho, lo contó muy bien. Gracias.